Tenemos comunicación con mi compañero, el periodista Rafael Cardona, columnista también del periódico La Crónica de hoy, colaborador en este espacio. Vamos contigo, Rafael, tu cristalazo. El tema Lito es inevitable si se está refiriendo a ti, el líder nacional del PRI, como su brother, que tú estás a sus órdenes, que él nada más te mueve aquí los dedos, y tú y otros, como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga, ya no digo los nombres más, están listos a lo que él quiera. Bueno, Joaquín no, porque dice, no, a ese le mando yo unos golpazos, dijo, de otra manera más ruin, que refleja su estatura, y lo aplaco. ¿A ti también te han aplacado, Rafael? ¿Te aplaca Lito? Me da mucho gusto saludarte, Pepe, y me da más gusto que ayer tú me hiciste favor de reproducir en esta frecuencia lo que yo escribí de inmediato para que se publicara hoy, como de hecho se publicó en relación con este asunto de Alejandro Moreno. Mira, Pepe, yo tengo ya demasiado tiempo en esta profesión como para que me preocupen las estupideces de un cadáver político, porque eso es lo que es Alejandro Moreno hoy, un cadáver político que está desesperado porque por dentro y por fuera lo tienen cercado, sus correligionarios, los expresidentes del partido, le han pedido, es una lástima que solamente se lo hayan pedido y no hayan hecho nada para lograrlo, que se retire de la presidencia del comité ejecutivo, él ha hecho ahí algunas maromas y maniobras para disfrazar algunos cambios que no arreglan nada en la situación de rigor mortis por la que pasan él y el PRI. Entonces, Pepe, pues lo que Alito diga y esas fraternidades imaginarias que me atribuye y esos servicios jamás prestados son asunto de su imaginación y de su desesperación. Pero lo que sí tendríamos que analizar es bien qué está pasando con esta situación y quién se beneficia de todo lo que está ocurriendo, independientemente de alusiones personales, de calumnias o de lo que sea. ¿Quién se beneficia con todo esto? ¿Quién se beneficia con la permanencia de Moreno en el PRI? Pues Morena. Muchos dicen que Morena puso a Moreno. ¿Y por qué el partido no tiene la capacidad para algo más que para avergonzarse, como han dicho algunos de los expresidentes del PRI? ¿Nos da vergüenza lo que está haciendo Alejandro Moreno? ¿Y por qué, además de la vergüenza, no tienen alguna otra posibilidad de actuar? Yo no sé en los estatutos del partido si se pudieran hacer asambleas extraordinarias, si se pudiera llamar al Consejo Político, si se pudiera hacer algo para resolver esta crisis, que eso es en lo interno. Pero en lo externo, esto lo único que está logrando es el debilitamiento de una posible alianza opositora que tuviera, desde mi punto de vista no lo tendrá ni lo tenía, un verdadero campo de competencia en contra de la selección presidencial de su próximo candidato para el 2024. Pero a nadie le hace daño que los aliados se debiliten. Y el trípode sobre el que se sustentaba esta alianza de PRD-PAN-PRI, Pues mira, Pepe, el PRD es una presencia simbólica, no tiene ninguna fuerza, ninguna importancia política. El PRI tenía muy poca y ahora tiene ninguna. Entonces al trípode le cortaron dos patas y desde adentro del Partido Acción Nacional ya están serruchando la tercera. ¿A quién beneficia todo esto? A Morena. ¿Quién está feliz con todo esto y por qué no se actúa en contra de la gobernadora que incumple con la ley divulgando material del espionaje? Bueno, pues esto le favorece al gobierno. Al gobierno, a su partido y a su futuro candidato. Entonces, pues independientemente de lo que yo ya contesté y ya le dije públicamente al señor Alejandro Moreno, pues vuelvo a invocar aquel famoso discurso de Juan Sabines y no lo voy a decir al aire, pero los que conocen la picaresca política mexicana saben lo que estoy diciendo sin decirlo, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Rafael Cardona. Pendientes. Gracias a ti. Nos veremos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.